Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Enseguida vemos y os contamos cómo se ha desarrollado la diada. Y fuera de España, cada día que pasa hay más noticias sobre el referéndum para la independencia de Escocia. Queda solamente una semana y muchos, famosos incluidos, toman partido. Después de la concentración, Artur Mas ha recibido a los organizadores en el Palau de la Generalitat y antes, en un discurso, ha dicho que el mensaje de hoy debe ser escuchado porque no se puede impedir a un pueblo que vote. También los que se oponen a la independencia han celebrado un acto hoy en Tarragona, reivindican una Cataluña dentro de España y quieren que la diada pueda ser la fiesta de todos los catalanes. Esta mañana el presidente Rajoy apelaba a la unidad y a la solidaridad en una visita al Centro Nacional de Transplantes. Allí no hablaba de política, pero siendo el día que es en Cataluña está claro a qué se refería con estas palabras. Además de la consulta soberanista, el otro gran tema que va a marcar la agenda política en los próximos meses será la elección directa de alcaldes que propone el gobierno. Hoy ha comenzado una ronda de... Emilio Botín ha sido enterrado esta tarde en Cantabria, en el panteón familiar de la finca de Los Botín, en Puente San Miguel. El entierro se ha celebrado entre los más allegados. La capa de ozono, ese escudo que nos protege de la radiación ultravioleta y del que tanto hablamos hace un par de décadas, se está recuperando. Lo acaba de confirmar la Organización Meteorológica Mundial, que también recomienda no bajar la guardia y reducir otras emisiones. El aleta sudafricano Oscar Pistorius ha sido esculpado del delito de asesinato y descartado el asesinato, y eso es lo que dan dos posibilidades. Una condena por homicidio, es decir, muerte no intencionada, que le caerían un máximo de 15 años de cárcel, o la absolución. Pistorius evita así la... Para algunos, septiembre es ese mes bisagra, en el que todo lo ocurrido en el verano empieza a formar parte del recuerdo. Pero el noveno mes del año ofrece también resquicios veraniegos. El decode, uno de los pocos festivales musicales que se celebran aquí en Madrid, promete una jornada de 13 horas de música para todos los que tienen ganas de seguir bailando.